Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV, bienvenidos a un nuevo mini curso de Git. Vamos a empezar a enseñar un montón de cosas interesantes sobre esta herramienta que te va a servir mucho a ti para crear proyectos geniales de desarrollo y promoción. Como formador y desarrollador necesitas aprender esta herramienta para empezar a crear proyectos reales y empezar a trabajar con tus compañeros y evitarte problemas futuros. Este es un curso que va a llegar desde lo más básico a lo más avanzado, por lo cual te recomiendo entrar a este sitio que aparece aquí en la parte de aquí en la pantalla para que puedas ver todo el curso o en la parte de descripción en el canal de YouTube. Todo el curso va a ser gratuito, por lo cual te recomiendo que empieces ahorita a aprender y a hacer diferentes cosas geniales. Por favor, toman en cuenta que vamos a usar interfaz de modo consola. También tomo un video en modo gráfico si querés aprender así pequeñito. El problema del modo gráfico es que algunas cosas no se pueden hacer y por lo cual vamos a usar Git para modo consola para poderlo más avanzado. Vamos a explicar paso por paso y sin importar cuál sistema operativo tengas. Creo que no te preocupes por eso también. Démosle. Les voy ahorita a explicar en este video los conceptos básicos de qué es Git, cómo se usa y por qué deberían ustedes interesarles aprender esto. Obviamente deben aprenderlo como cualquier desarrollador sin importar en qué entorno estén. Android, Arduino, Pagina Web, desarrollo de videojuegos. Sin importar, deben utilizar herramientas como esta que vamos a mostrar este día. Hay un montón de problemas cuando nosotros desarrollamos o creamos software, que es nuestro trabajo, sin importar donde sea, que son bien frecuentes en casi todos. Si han empezado su carrera o han empezado a hacer algunos proyectos, más de algunos de estos dolores ya han tenido ustedes, se los voy a mostrar. Uno de los más clásicos es proyecto 1, proyecto final, proyecto de entrega, proyecto de entrega mejorado y así un montón de veces el mismo folder que tienen ustedes en su proyecto. ¿Qué intentamos nosotros hacer acá? Intentamos evitar o recordar qué hicimos la última vez porque no estamos modificando el código. Lo modificamos, mejoramos, ese montón de cosas geniales. El problema es que no recordamos qué hicimos en cada uno de estos folders. Y solo sabemos cuál es el último, pero nos pueden faltar los folders anteriores o qué hicimos anteriormente. Tal vez si damos un documento de parche podemos saber qué hicimos, pero esto es tedioso. Para eso es que tienen herramientas especiales para poder evitar estos problemas que tenemos siempre nosotros cuando desarrollamos. Otro problema que cuando estamos desarrollando y creando es que tenemos que trabajar con otra gente. Yo sé, trabajar con otros es muy malo y es feo. Y a uno le gusta que no hay más programa, pero es importante empezar a desarrollar y crear conjunto con otras personas. Y Git o el programa que vamos a desarrollar te va a servir para eso. Porque la cosa es, cuando tú mandas código, tú no sabes cuándo te devuelven qué hicieron, cómo lo modificaron. Entonces, de estas 10.000 líneas, cuál fue la que él tocó. Y si hay un montón de equipo, es muy difícil saber qué hizo cada persona. He visto que un montón de gente usa Driver o Dropbox para poder desarrollar y solo uno a la vez está programando. Si ustedes son 5 desarrolladores, pueden repartir trabajo y combinarlo de manera más sencilla. Que veremos cómo unir código en este curso mucho más adelante. En efecto, dicen en el chat que es muy tedioso trabajar con compañeros. En efecto, pero es algo que les dejas aprender. Y si tú sabes usar Git, le puedes obligar a tus compañeros a trabajar de manera correcta para que ellos te apoyen y sea más fácil desarrollar. Que es algo importante cuando haces un proyecto. Tú solo puedes hacer algo pequeño, sí. Pero algo grande, nunca lo vas a lograr hacer solo. Para eso necesitamos mano de obra y compañeros que sí ayuden a desarrollar. Y no nos peleemos nosotros mismos haciendo los mismos bugs, mismos errores. Entonces, todos nos damos cuenta que hay un error y solo el que lo solventó sabe qué pasó. Y no nos acordamos qué hicimos. Y a los días vuelve a pasar el mismo bug de nuevo. Y nos toca explicar y explicar y explicar el mismo código una y otra y otra vez. Porque no hay forma de saber qué pasó antes o qué pasó hace unos días. Y la clásica. Sin efecto, cuando tú enseñas el proyecto final a tus clientes, a tus compañeros, a tus docentes, falla. ¿Por qué? Porque tú vas mejorando el código y tú no estabas seguro si vas a aumentar una función extra. El problema es cuando viene el cliente que falla enfrente de él. Podemos usar herramientas para ver cuándo fue la última versión estable. Y puede compararla o mostrar la otra versión estable a él. Y también desarrollarla tranquilamente sin tener miedo que nos vayan a fallar y destruir todo nuestro proyecto. Que es algo muy importante en desarrollo del software. Suscríbete. Así voy a traer problemas con Git en el futuro. Si no, para concluir necesitamos algo que lleve un registro y un aversionamiento a nuestro proyecto. Que nos lleve salvando nuestros problemas y que nos ayude a desarrollar más rápido y eficiente. Les presento a Linux Torvald. Será que tal vez ya se lo pueden. Que es el creador de Linux. Que es algo que me encanta a mí. Y él tenía un código que es el núcleo de Linux. En el núcleo de Linux él empezó a mandar correos. O le mandaban correos con mejoras de este proyecto. La cosa que le parecía un poquito molesto a él. Y también es un poquito enojado Torvald. Ten cuidado. Que le mandan el mismo error que él solventó hace dos semanas o tres semanas. O mandaban múltiples veces el mismo error. Y él le frustraba volver a desperdiciar tiempo respondiendo a esas personas. Aunque eran contribuciones. Empezó a usar un montón de herramientas. Parches. Programas. Software. Pero al final él decidió crear su propia herramienta para versionamiento de software. Él buscó que fuera veloz. Que fuera sencillo. Que pueda trazar un montón de gente. Que es algo muy pero muy importante. Que pueda trazar un montón de gente. Que sea distribuido. Y un montón de ramas. Y que sirva para proyectos grandes. Comentarles. Entonces el Git que estamos usando funciona para software súper grande. Súper trabajante. Y casi todas las compañías grandes ya usan Git internamente. Por lo cual ustedes deberían ya aprenderlo. ¿Qué compañía usan Git? Google. Facebook. A las que no me cae mal decir. Twitter. Netflix. Linux. Android. También está en Git. Y vamos a ver tal vez en un momento la cuenta. Donde está su código. Si usted quiere tocarlo. Y modificarlo. Bueno. Está genial Git. ¿Puedo yo subir código de algún lado? Sí. Hay unas redes sociales como GitHub. Como GitLab. Donde tú puedes subir tu código. Hacer hincapié. Que GitHub no es igual a Git. GitHub es una página web. O una red social. Que comparte código. Usando Git. Git es el programa o aplicación. Que se encarga de poder hacer diferentes cosas. O versionamiento. Podemos usar Git sin usar página web. Podemos usar nuestro propio servidor de Git. Nuestra propia empresa. Y podemos usar nuestras cosas personales. GitHub es un lugar genial que la comunidad utiliza. Que ahorita ha sido comprado por Microsoft. Y también hay otros lugares como GitLab. Que veremos más adelante en el curso. ¿Por qué deberíamos crear una cuenta aquí en GitHub o en GitLab? Porque es tu portafolio. Como desarrollador debes demostrar que sos un buen programador. Y sabes lo que decís. A mí me encanta Arduino. Yo he subido código al repositorio o al código fuente de Arduino. Porque es lo que a mí me gusta. Si tú sos un desarrollador. Deberías tener código de proyectos donde eres apoyado. Incluso muchas compañías ven. Ah, esta persona me ayuda. Contratémosla porque es alguien que nos puede servir a seguir creando más cosas. Y así ustedes se pueden empapar en código. Ver código de otra gente es genial. Y estas redes sociales nos ayudan un montón. Por lo cual les recomiendo que ya vayan creando y subiendo sus proyectos. ¿Sus proyectos son feos? Sí. Todos los proyectos son feos al inicio. Pero sus conocimientos y herramientas van creciendo poco a poco. Por lo cual, desde hoy creen su cuenta aquí en GitHub o en GitLab o en otro lugar. Pero empiecen ya. ¿Qué hace Git? ¿Cómo usa este sistema de versionamiento que nos va a ayudar a salvar nuestra vida? Y que sea más fácil. Uno podría pensar que lo que hace es como una foto. Toma la foto. Y guarda otra idéntica de la misma foto. De nuevo, con las modificaciones. Tienen aquí un sombrito. Lo que hace Git es que solo guarda la diferencia entre un código y el siguiente o la versión nueva. No guarda todo el código múltiples veces. Ni que de este solo guardaría nada más el sombrito que le hemos agregado a nuestro personaje. Eso se llama Snapchat o tomar de fotos o commit. Nosotros vamos a confirmar y decirle a Git. Mira, esto es importante y yo modifique esto. Uno hay que explicarle. Cuando nosotros vamos a explicar, vamos a tener que explicar lo más coherente para el futuro de nosotros. O para otros desarrolladores. Podemos explicar qué hicimos, por qué lo hicimos y un montón de otras cosas. A Git no le interesa en qué lenguaje o IDE o entorno de desarrollo está trabajando. Windows, Linux y Mac. Visual Basic, modo consola. No importa. Git se sirve sin importar con cuál herramienta está trabajando en ese momento. ¿Cómo trabaja un flujo normal dentro cuando estamos desarrollando en Git? ¿Qué sería algo interesante poder mencionar? Cuando estamos haciendo un flujo de trabajo, tenemos diferentes estados en nuestro código que podemos tener. Cuando creamos un nuevo archivo en nuestro proyecto, ese archivo tenemos que nosotros darle, nos interesa, este archivo es importante, sí o no. Bueno, si el archivo nos interesa o es importante, debemos empezar a versionarlo o ir guardando las modificaciones. Un archivo nunca va a quedar perfecto la primera, ni por más veces que hará, siempre pueden mejorar cómo hacerlo. Pero el plan va a ser ver cuando un archivo ya está estable o las personas ya fueron hechas o ir a preparar un bug y decir, ahorita queremos guardarlo, tomarlo en Snapchat, una foto a otro proyecto. Si no, empieza un archivo nuevo, le decimos, este archivo es importante, está en el estado espera, que hay que esperar para dar una confirmación. Entonces, nosotros hacemos una confirmación o un commit y el archivo ya está confirmado. Después, nosotros vamos a modificar ese archivo de nuevo y le vamos a decir, mira, le agregamos una nueva función, quitamos líneas, agregamos líneas y va a estar otra vez ese archivo en espera y otra vez vamos a tener que confirmarlo. Y así sucesivamente vamos a estar modificándolo, confirmándolo, modificándolo, confirmándolo, modificándolo, confirmándolo. ¿Cuándo vamos a hacer confirmación? Cuando ustedes como desarrolladores consideren que han modificado algo importante, han agregado funciones o han reparado algo. Depende de cada desarrollador, hace un montón de commits o muy pocos. Y también, si un archivo ya no es importante para proyectos, también lo pueden eliminar y remover de la línea o de su archivo de Git. Empezamos el siguiente video enseñando cómo se usa Git en los diferentes sistemas operativos. Vamos a enseñar cómo se usa en Windows y en Linux para que estemos todos iguales y puedan empezar a hacer diferentes comandos. Veremos comandos bien básicos hasta bien avanzados, por lo cual recomiendo que vayan viendo este curso poco a poco y lo vayan probando. Tienen preguntas y dudas, por ejemplo, entrenos en el Discord de ALSLV, de la comunidad, donde usted puede hacer preguntas y por muchas gracias nosotros solventarlas. Sin nada más que decir, yo soy Chepecarlo de ALSLV. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!